Este es el canal Looney de los Comis Unidos, este es otro estilo más chicano, más representativo. Pues es que yo fui brincado, yo soy sureño, sureño 3, sí, pertenezco al barrio de la raza loca, 719 Colorado Springs, un saludo para Chuko, Kiro, Cholo, Kiro Pope, toda la raza loca, irme a acá en Ciudad de México también, tirando. Amigos míos sean bienvenidos a un vlog más, estoy sumamente feliz y contento de que estén en este vlog, en este canal. Me quito tantito el cubrebocas porque literalmente estamos solos. El día de hoy en esta tarde vamos a conocer el estilo de vida cholero, el estilo de vida cholero que se vive aquí en México como tal. Ahorita van a llegar un grupo de ciclistas por así decirlo, van a hacer una rodada, aquí es el punto de encuentro y de aquí se van a ir a grabar creo que una canción. Pero se me hizo una muy buena oportunidad de conocer el estilo que llevan dentro de una rodada como tal cholera. Vamos a estar acompañados del buen Wisin que ahorita se los presento, quien es. Va a estar chida esta grabación amigos míos, como que tienen muy 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 presente lo que es la vida cholera en pleno 2021. Y pues nada, conocer las costumbres que tienen ellos y más que nada que se lleven algo bueno aprendido en este video. Así que sin más que decir, sin más que agregar amigos míos, acompáñenme a esta aventura. Va a estar muy 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 interesante. Así que venga, acompáñenme amigos míos. ¡Suscríbete al canal! 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 como desde los 14 años, mi primera bicicleta la adquirí a los 16 años, una bicicletilla 20 y rodaba por la zona nada más, daba una vueltilla por un lado, por algún lugarcillo, ahorita ya estamos moviéndonos más lejos, Toluca, al distrito, nos andamos mediando más, pero esto empezó digamos pues así como en un hobby, empezamos a conocer muchachos, empezamos a hacer pedegrinaciones a la basílica de Guadalupe y así nos empezamos a confundir moda, ya después ya nos nombramos como tal un club, el club del Army de Chimayahuacán lo hicimos y ya de ahí empezamos a rodar hacia ciertos lugares, hacia ciertos eventos, ciertos lugares donde nos invitan. O sea que desde los 14 años dijiste, yo quiero pertenecer aquí, a mí no me muevan. Sí, me gusta el estilo de la vestimenta, me gusta respetar también culturas, mis familiares casi por lo regular son casi todos roqueros, respeto el rock a muerte, me gusta también mucho el rock, pero me gusta vestir un poco más guango, un poco más cómodo. Claro. Oye, ¿puedo saber cuánto vale más o menos toda tu vestimenta como tal? Pues igual, por ejemplo digamos en cuestión de las vestimentas, pues luego hay veces que sí puedes invertir bastante en cómo vestirte, cuando digamos puede haber un presupuesto bueno, ¿no? Realmente luego nosotros invertimos más en nuestras bicicletas, ¿por qué? Porque luego pues sí la vestimenta te ayuda, pero más que nada uno como ciclista invertimos más en nuestras bicis porque son las que nos llevan, son las que nos traen, son las que mueven este movimiento. Oye, tu bica, ¿cuál es tu bicicleta? Mi bicicleta es una cromadilla que tengo hasta allá. Es que nos puedas enseñar. A ver, vamos a ver tu bica amigos, que vaya que sí se ven bastante cuidadas, ¿no? Muy bien. Tienes que cuidarlas, darles este mantenimiento de que se empieza a oxidar una pieza, pues luego, luego a un corto, a acomodarlas. Ok. ¿Esta es tuya? Sí, sí está mi bicicleta. Ah, está la bocina. Esta bicicleta, este, yo decidí por lo regular les ponemos un nombre a nuestras bicis que nos llevan, nos traen. Esta bicicleta no es la primera que tuve, la primera que tuve se quedó, todavía la tengo en conservación. Ok. Esta bicicleta tiene una historia, y una historia, pues, bonita y lamentable. Esta bicicleta le puse yo, Victoria, Victoria, se llama Victoria mi bici. ¿Por qué se llama Victoria? Porque esta bicicleta perteneció a un amigo que se llamaba Víctor. Ok. Ese amigo, hace cuatro años que él tuvo un accidente, y pues ya no está con nosotros. Estuve buscando bastante tiempo su bicicleta, y créeme que su misma familia fue la que fue y me la ofreció y me dijo que si no quería la bicicleta. Claro, yo sí quiero su bicicleta y quisiera conservarla hasta el día en que también yo me vaya con mi valledor, que conserve su bicicleta. Por lo regular, ruedo en una bicicleta un poco más grande. Hoy quise rodar en esta bicicleta. ¿Por qué? Porque hoy le tocó a ella. Hoy salió Victoria, para hacer la victoria. Vamos a salirle a darle una vuelta. Esta bicicleta perteneció a mi amigo, con el que ya llevaba bastante tiempo rodando y rodábamos juntos. Y este, lamentablemente, ya no está aquí con nosotros. Pero es su bici y por eso es Victoria. Es la victoria de... Es una victoria para mí. Qué chingón. Qué chingona historia, hermano. Oye, más o menos, ¿cuánto puedes evaluar tu victoria? Yo aprendí algo de una persona que me lo dijo. A una bicicleta es difícil sacarle dinero. Es difícil tú invertir dinero para poderla vender y adquirir más dinero, ¿no? Lo que tú le vas a invertir a una bicicleta, sabes que se va a perder. La bicicleta se va a perder. Lo que tú inviertas se pierde. Lo que tú ganas son las experiencias de cada bicicleta, de lo que tú hagas con esa bicicleta. Rodadas, amistades. Hoy, digamos, ahorita tenemos una entrevista, gracias a qué? A este movimiento, a este movimiento de esta bicicleta. Eso es lo que yo gano. Aún así, la bicicleta, digamos, te puede atraer unos 8 mil pesos encima. Créeme que, la verdad, el día que yo pierda esta bicicleta, el día que, desgraciadamente una vez, ya la había perdido, me la habían robado, pero gracias a Dios la recuperamos. Por este movimiento de Lord Rider, y gracias a Lord Rider, recuperamos esta bicicleta. ¿Por qué? Porque nos meneamos para encontrarla. Y ahora ya digo, pues, gracias a Dios la tengo y casi no le ganamos a la bicicleta. La única pérdida que podemos tener es la experiencia. Y lo que, como te digo, la historia de mi amigo, esta bicicleta vale más que 8 mil pesos. Esta bicicleta vale una vida. Vale una vida, wow. Pues, vaya, la historia que me acabas de contar, pues, sí, veo que sí tiene un gran significado para ti. Sí, sí, para nosotros. Wow, qué bonito. Y, pues, vaya, la verdad se ve que te gusta, te gusta el estilo que llevas de vida. La neta es de arriba. Sí, gracias. Wow. Pues, vamos a conocer otro poco más de este estilo, así que, pues, muchas gracias, hermano. Un minuto de desmadre, ¿no? Un minuto respeto para aquellos carnales que están allá arriba, ¿no? A ver, amigos, van a hacer un minuto de silencio. Vaya una señora como tal que ya tenía mucho tiempo en el barrio. Y van a hacer un minuto de silencio. Y, pues, vaya, se ve que esta es una organización bastante grande. Se ve bastante grande esta organización. Y, pues, vaya, se ve que este es un equipo, este es un equipo bien unido. Imagínense ustedes como tal, como es la organización que ellos llevan a diario. Como lo dijo el chavo que acabamos de entrevistar. O sea, dan la vida por un bici, dan la vida por estar en el propio barrio, ¿saben? Vaya experiencia que estamos documentando el día de hoy en este club como tal. Y, pues, vaya, es admirable. Y, bueno, Whiskey, veo ahorita que estaban haciendo como tal una reunión para darle un minuto de silencio a una persona. ¿A nosotros platicar un poco de lo que sucedió? Mira, hace tiempo cayó la carnalita Caramelo. Pido respeto para ella. Fue un homicidio. No creo tocar el tema. No sé muy exactamente el tema, pero sí fue muy triste. Tiempo después cae un carnalito que se llama Veneno. De otro club de Lord Riders de Toluca. Ese carnal de una línea bien firme. Siempre le cae a todos los eventos. Apenas el día de ayer nos entramos en la noticia de otro carnal. De Pacheco. Del otro club que se llama Hermandad Lobby Club. Incluso aquí está su carnal de su club. Él es Ismael. Es otro carnal de la hermandad. Igual trae su estilo de bicicleta. Por eso fue un minuto de ruido. Más que nada para él. Están ellos a caminar a otro lugar, ¿no? A rodar, así que podían formar un club ahí arriba, ¿no? A ver, aquí estamos con otro estilo. El buen Wisi. Que nos vaya a conocer. Este es el carnal Looney de los Gómez Unidos. Este es otro estilo más chicano, más representativo. Ok. Pues ahí está. A ver, amigo. ¿Por qué pertenecer desde... Vaya, desde Estados Unidos, aquí en México, trae el propio estilo? Pues es que yo fui brincado... Yo soy sureño. Ok. Sureño 3, sí. Este... Pues, carnal, yo me meto en el estilo, ¿no? Soy padre de dos hijas chicanas. Entonces, soy fideportado. Vengo aquí. Vengo a inculcar un poquito mis raíces. Somos. Respeto. Sí. Pido un poquito de respeto. Porque es... Número 13, ¿no? Entonces... Soy sureño. Cuidado. Y acá. Sí. Vale. Entonces... ¿Cuántos tatuajes como tal tienes en tu cuerpo? Unos 20. 20 tatuajes. ¿Realizados aquí en México todavía o allá? No, en Estados Unidos fueron como 9. Oh, ok. Ya las cosas que llegué. Tengo 9 años deportado. ¿Qué te hizo irte a Estados Unidos? La necesidad, ¿no? Cambio de vida. El estilo que tienes tú aquí, a comparación de Estados Unidos, ¿cuál es la diferencia? La economía. ¿Parte del barrio? No quiero tocar esos temas. ¿Quieres platicar tu estilo, tu vestimenta como tal? Mi vestimenta pues es la... La típica. Diquis. Pantalón Diquis. Paño Azul. Cortés. El pañuelo azul, ¿qué tiene algún significado? El color. Sí. Es nuestro barrio. Nuestro barrio. Reños... Reños 13. Este carnal que trae el paño azul, pues es sureño carnal. Se prenda el 13. Como aquí, con pintas, con gabacho. Esa siempre va a ser nuestra... Nuestra vestimenta en paño azul. Siempre representándolo con la plata. ¿Qué te hace falta a tu edad por cumplir en tu propio barrio? ¿Qué me hace falta? ¿Qué? Pues nada, esto no es algo que sea una moda. Es un estilo de vida. Es la forma de... No soy de corrida. De corrida a base. Sí. Aunque ahora soy veterano, son 47 años. 20 años en el sur. Es admirar tu estilo, la verdad. Buen Wisin. Tu estilo como tal... Todos pelones. ¿Por qué el estilo de pelón? Esos te lo manejan como el cholo espincle. Ok. Bueno, a mí mi escuela me enseñó que... En barrios hay diferentes escuelas. Entonces, encontré gente que te va a comentar otras cosas, otras cosas. Ya no te pueden hablar un. Es observado. A mí mi escuela me enseñó que... Pelos pelones como el cholo espincle. Tiene parte de la cultura azteca. Son perros pelones. Igual nosotros pelones como el cholo espincle. Ok. Veo que tienes una colita atrás, ¿no? Ajá. Ok. Ahí está. La chicanita. ¿Así se le conoce? Pues se le conoce como la chicanita o trencita. Pues... Gracias por el espacio, Karna. Te agradecemos. No, al contrario. Aquí estamos. Cualquier falla, pues siempre vamos a andar aquí. Una carnalita que viene de Toluca. Ella le dedica al rap. También viene de Toluca. Ella es amiga del carnalito que la platicamos hace rato. El carnalito veneno. Ok. Vienen de Toluca. Vienen a rodar. Vienen a cotorrer aquí. Ella es una rapera. ¿Qué tal? Una mera linda también la carnalita. Muchas gracias. ¿Vas a ir a grabar, no? Vamos a grabar un video oficial. Viene el estreno de la carnalita. Todo es cotizada. Ok. Estamos en la pandilla Universo Street. Acá representando el barrio de Mexical Singles. Estamos acá con la banda Lone. Gracias por la invitación. Y aquí rodando un rato. Bendiciones. Nada. Todo es suave. Todo es underground. Ok. Ahí está. Bueno amigos. Llegamos a la conclusión de este video. Muchas gracias hermano. Por haberme dado la oportunidad de grabar este video de vida. Más que nada. Tican algo por el espacio. Si no nos sirven. Ya saben. Armilo Bike. En redes sociales. Youtube. Facebook. Instagram también me parece. Ok. Así lo buscan. Armilo Bike. Ahí abajo va a estar en la descripción de este video. Sus enlaces. Te puedo decir. No olviden suscribirse. Activen la campanita. Y nos vamos a la vuelta con un vlog. Más. Gracias hermano. Saludos a todos. Bye bye. Un saludo. Un saludo.